Y le agradezco mucho ese despertar a una persona que yo le llamo mentor de vida. Yo tenía el negocio de los camiones y así conocí a esta persona. Que me rompió tantos techos, pero tantos, tantos, tantos techos por el estilo de vida que he llevado a que yo dije, guau. Y eso me llevó a llegar a una conclusión. ¿Por qué trabajaba tanto y por qué tenía tanto estrés? Porque yo me sostenía sobre una creencia. Para ganarme la vida hay que trabajar duro por dinero. Y este mentor de vida, que fue John, me hizo ver que precisamente era todo lo contrario. Y era que para precisamente tú poder vivir una vida que mereciera ser vivida, tienes que aprender a que el dinero trabaje para ti. Y él se apalancaba las inversiones en bienes raíces y en la bolsa de valores. Y gracias a ese señor conocí yo lo que eran las inversiones en la bolsa de valores. ¿Dónde conoces a Johnny? ¿Johnny se llama? John. ¿Dónde conoces a John? John era un señor bastante viejito, bastante mayor. Dándole un servicio de auto en Nueva York. Esa fue la casa... ¿Cómo te va colocando la vida todo? Es increíble. Llegué... Esa fue la casa donde llegué y directamente me voló la mente. O sea, yo nunca había estado en una mega, mega, mega mansión así, de ese tipo de casas, castillo, gigante, que la casa tú no la ves a la distancia, desde el muro de contención, tú dices, guau. Y ahí llegué yo a retirar esos autos. Y yo no creía lo que estaba viviendo. Entonces, de hecho, yo no lo conocía él ahí. Ahí me atendió su asistente. Él era el que me iba a retirar los autos precisamente a la Florida. Entonces, difícil porque en ese momento yo no hablaba inglés. Estaba aprendiendo el inglés. Y yo hacía un paripé como que hablaba inglés. Y llegaba a los lugares haciendo que hablaba inglés porque yo no entendía el inglés. No hablaba el idioma. Entonces, hacía un paripé como que hablaba inglés. Y la persona que me atendió, que era el asistente de él, Carlos, se llamaba. Precisamente cuando me ve haciendo el paripé, me dice, no te preocupes que yo hablo español. Y fue como que, y cuando yo le comparto al señor y le digo que los autos se lo iban a entregar el siguiente día, nunca me creyó. El señor, el asistente, porque el servicio que ellos le daban era de cuatro o siete días. Nunca me creyó. Hasta metí duda de mentiroso, nunca me creyó. Y hoy soy consciente que eso le puede pasar a cualquier ser humano. Tú tienes hoy una realidad de vida. Esa era mi realidad en ese momento. Y tu realidad puede, cuando tú se la compartes a una persona, si no tiene los elementos de esa realidad, no te lo va a creer. Y él no me creyó que los autos los entregamos en 24 horas. Y él me dijo que yo no iba a recibirme los autos en cuatro días. Y yo necesitaba que me los recibieran el otro día porque... Porque tú tienes que regresar. Descansar y seguir. Entonces, ¿cómo era? Mientras más trabajo, más gano. Al siguiente día llamo al... A mí no se lo pide nunca. Yo lo llamo a él para decirle que él iba a entregar los autos y no me contesta. Y lo vuelvo a llamar de nuevo cuando estoy a punto de entrar a la feria y no me contesta. Porque él esperaba la llamada mía en cuatro días. ¿En cuatro días? De un número desconocido. Y le paso un mensaje y no me contesta tampoco. El mensaje que le escribo es un disparate y yo no hablo de inglés. Y por ese momento estaba yo recién conociendo Google Translate. Y le escribo. Entonces, yo sabía que tenía que hablar e intentar aparentar que hablaba porque precisamente por eso había perdido muchas cargas. Yo llegaba a los lugares y hablaba en español. Y no me daban la carga porque no se podían entender conmigo. Entonces, si tú llegabas y aparentabas, hello, how are you doing? Y yo saludaba en inglés. O sea, que la necesidad de hablar inglés era imperante. En ese negocio. Y en el mercado que yo estaba intentando entrar, ¿qué era el que más pagaba? Sí. Yo podía ir en un mercado en el que lidiara con latinos, pero ahí me pagaban mucho más el triple o el cuádruple de lo que normalmente podía ganar en otro mercado. Claro. Me explico, ¿no? En el mismo servicio, pero dedicándome a otro tipo de servicios, a ir a una subasta, a retirar auto, o ir a lo mejor a... Ese servicio de puerta a puerta pagaba mucho dinero. Entonces, era como reducir un viaje a mayor profit. Y cuando lo llamaba por primera vez, hello, sir, me here, drive me, drive me, expressway, delivery your car. O algo así le estaba diciendo yo. Y cuando se lo dio como tres veces, él me contesta, un señor muy mayor, pero muy amable y muy amoroso el señor. Y me contesta y me dice, si tú hablas español despacito, yo intentaré entender un poquito, porque tú en inglés no hablas. Me dice el señor a mí. Y entonces, le digo que era que le iba a dejar los autos, y el señor me dice que no me creía. Y ya llegó un punto y el señor, desde ayer se lo estoy diciendo a su asistente, ya en este punto no estoy para que me crean. Me dijeron que usted me iba a retirar los autos. En la Florida, ya yo estoy llegando en siete horas. Y nunca me creyó el señor. Y me dijo, realmente, si eso es cierto, yo voy a tener a alguien que te reciba los autos. Pero, o sea, nunca me han llevado los autos en 24 horas. Sería la primera vez que lo harían y te ganarías toda mi atención. ¡Guau! Y cuando él me dijo eso, yo caí en cuenta del asombro que se estaba ocasionando por eso. Y lo que hice fue ir a hacer algo extra para que me volvieran a contratar. Y bajé todos los autos que habían llegado mugrientos de la nieve en un trotestor, los limpié todos en un kawash, los subí y llegué a la casa en Palm Beach donde le iba a entregar los autos con los autos limpios, impecables y le entregué los autos al asistente que era boricu y hablaba español perfecto. Y cuando el asistente lo llama a él para decirle, ¿le puedo pagar? Ya recibí los autos. Él le dice que revisara bien los autos porque normalmente si estaban, como estaban llenos de nieve y con el churro de la nieve, que los autos podían tener algún rayón, algún scratch y que si me pagaban después como me reclamaban ese rayón o ese scratch, a lo que él le dice, no, los autos están impecablemente limpios. Y él dijo algo así como, what the hell? Y me pidió que me ponga el teléfono y dice, realmente no entiendo nada. O sea, nunca me dieron un servicio en menos de 24 horas, siempre fueron de 4 a 7 días. Y mucho menos que lo traían limpio. Pero limpio. Ahora mismo estoy imaginando, o sea, así me gané yo la atención de ese señor. Y así hice que el señor me volviera a contratar, así pude conseguir que me pidiera el favor que lo fuera a buscar al aeropuerto, lo conocí en persona, me dejó la mejor propina que nunca me habían dado y así pudo saber, porque después de mis preguntas que me hice, a mí la curiosidad me estaba matando y yo quería saber a qué se dedicaba ese señor. Con tanta opulencia. Mira, la mansión donde debe retirar los autos en Palm Beach, en Long Island, yo en ese momento no lo supe, porque el tiempo lo supe, costaba 40 millones de dólares. La mansión donde le entregar los autos en Palm Beach costaba 35 millones de dólares. Y yo estaba lidiando con el dueño de todo aquello. Y yo decía, o sea, la curiosidad, en ese momento yo no tenía el mindset que hoy tengo, pero la curiosidad me estaba matando y yo quería saber a qué se dedicaba ese señor. Y cuando le pregunté a qué se dedicaba fue como, después que me hizo mis preguntas, porque me hizo mis preguntas acerca del negocio, muchas preguntas acerca del negocio. Entonces cuando le pregunté a qué se dedicaba, yo pensando que, o sea, le hice la pregunta desde como un niño cuando tira la piedra y se queda, que no me respondan mal o sé que hice algo mal. Y me respondió con mucha generosidad que se dedicaba, me contó, parte de su historia, bueno, me contó que desde que era niño su papá se dedicaba a ser agente bien de raíces y que él entró en el negocio con el padre y que convirtieron ese negocio bien de raíces en una de las oficinas Torbielten en Manhattan, que el padre falleció y regó el negocio, pero que eso solamente constituía el 20% de sus ingresos, que el 80% provenía de las inversiones en la bolsa de dólares de Nueva York. Y cuando él me dice eso, para mí fue como un chip. Y ya, bueno, llegamos a su casa, me da la propina, todo, 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 me voy a la mía y yo no podía precisamente dormir de la adrenalina de lo que, o sea, de todo lo que había vivido en ese momento. Y me fui a la computadora a buscar qué era la bolsa de dólares de Nueva York y cuando me encontré con esa definición, y aquí, para mí esto fue un gran aprendizaje de vida porque fue esa parte en la que yo no entendía la definición de la bolsa de dólares, no la entendía, me parecía extremadamente difícil. Y en automático, como seres humanos, sobre todo en nuestra cultura latina, cuando algo nos incomoda, en automático buscamos validar con argumentos o excusas por qué esa no es nuestra realidad. Y en mi caso fue como que, ahora lo entiendo todo, este hombre nació en cuna de oro, de heredas de una fortuna, seguramente es un economista, un banquero, me inventé una historia, una película, para justificar por qué esa era su realidad y no la mía. Y desde eso... O sea, vuelve el ego. Siempre vuelve el ego. Y eso es lo que te nubla. Siempre vuelve el ego, siempre vuelve ese sentimiento de juzgar a las personas. Como cultura latina, si en algo, creo que todos los latinos en algún momento desarrollamos una gran habilidad, fue en juzgar a otros, sin conocer su historia. Y yo era esa persona que iba por la vida juzgando a los demás sin conocer su historia. Y eso que haya traído ese trabajo mental de abundancia. Etiqueté a ese señor, sí, mental de abundancia porque estaba llegando a lugares abundantes, pero en mi mente no había ese trabajo todavía. Etiqueté a ese señor de haber nacido en cuna de oro y dos meses después me vuelven a contratar y le vuelvo a dar el mismo servicio que incluía llevarlo al aeropuerto en su auto. Porque yo lo retiré en el aeropuerto en su auto. Me pidió y por eso fue parte de la gran propina que me dio. Porque él cambió su plan de vuelo de ir a Panbich y vino a Miami como llegante de tiempo. Y cuando iba del camino de regreso junto con él, eso se estiraba mucho snorber. Tú le llevabas el auto, lo dejabas y te ibas con el auto manejándolo y lo montabas en el camión y así con todos los demás autos. Él me comparte, o sea, me hace muchas preguntas de índole personal y me hace muchas preguntas de que cómo se sentía ser un inmigrante, de dónde había emigrado, le digo que de Cuba. Él me comparte que él sabía que habían sido los cubanos los que habían erigido la ciudad de Miami y que tenía muchos amigos cubanos exitosos, empresarios y demás. Y me pregunta también cómo se sentía ser un inmigrante cubano de Estados Unidos. Yo le compartí que había podido lograr todo lo que nunca hubiese logrado en mi país y que me había sentido víctima de racismo o de bullying. A lo que yo le respondí que por lo único que había sentido bullying o racismo era por no hablar inglés. En ese momento yo no hablé inglés, lo hablé perfectamente, pero en ese momento no hablé inglés. por eso había perdido muchas cargas y que se sentía realmente mal que por la barrera del idioma, incluso teniendo todas las ganas y todo el deseo, perdía el trabajo por eso. Y él me hizo ver como que él sabía lo que se sentía porque también era inmigrante. A lo que yo no caía en él. ¿Tú pensabas que era cuna de oro? No, que él había nacido cuna de oro y que él había nacido en Estados Unidos. Y cuando me compartió pedacitos de su historia, ese día yo me sentí una basura en mierda. Porque el señor sus padres habían escapado de un campo de concentración de Hitler. Él era judío. Él había nacido en ese contexto y habían emigrado huyendo de todo ese genocidio a los Estados Unidos, su papá, su mamá y él. Y él había llegado siendo un niño aquí. Había nacido en un contexto más hostil que el mío, más difícil que el mío y yo lo había juzgado de haber nacido en cuna de oro. Y para mí eso quedó como una gran lección de vida porque muchas veces vamos por la vida a eso. Juzgando a los demás, hablando mal de los demás, criticando a los demás, culpando a los demás incluso sin ni siquiera saber todo lo que tuvieron que pasar para llegar a donde hoy están o para tener lo que hoy tienen. Y para mí ese día fue como un antes y un después porque directamente pasaron a juzgar a nadie. Empecé a ir soltando peso de mi mochila, empecé a ir dejando fuera el juzgar, el culpar, el criticar y el ir acoplándome a algo que fue muy difícil, fue un proceso de transición muy difícil y llegaron muchos libros a mi vida que me cambiaron mi manera de pensar. Siempre lo digo, los libros me cambiaron la vida, pero si yo no hubiese pasado por todas las cosas que fui pasando y yo digo, hoy soy consciente de esto, la vida siempre te va a poner a prueba para ver si tú estás listo para el siguiente nivel. Hoy soy consciente que hay niveles en la vida y tú ves personas en todos los niveles de la vida, pero hay personas que ya nacieron en ese nivel, lo heredaron, pero yo lo digo todos los que, we are self-millionaires, que tuvimos que venir desde abajo y tuvimos que hacernos, fue subiendo un nivel a otro y rompiendo un techo. Empezar a correr el maratón desde una distancia más corta a la meta. Exactamente, o sea, rompiendo techo, rompiendo techo, no, a nosotros nos ha tocado correr el maratón desde la distancia más larga, o sea, ultra maratón, ultra maratón, o sea, creo que el que ya nació y lo heredó, le tocó correr a lo mejor, ya llegar, nació en la meta, pero creo que habemos muchos latinos y creo que todos los latinos tenemos esa misma habilidad y potencial de no importando de qué tanto hayas tenido que correr, llegar a conseguir lo que tú quieras en tu vida, porque hoy entiendo que es un juego, un juego, ese libro me cambió la vida también, me lo recomendó mi amada esposa Vicky, El Juego de la Vida y Cómo Jugar, un libro que cambia vidas, un libro, ¿quién es el escritor? Es una, ella era una, no sé si es monja o algo así, religiosa, perdón, era religiosa y ella se dedicaba precisamente a, a mostrar que la vida es un juego y Cómo Jugarlo, Lawrence, no me acuerdo el nombre, después te lo comparto, lo pones en los comentarios, así me acuerdo casi los títulos de todos los autores de casi todos los miles de libros que ya me he puesto acá, pero fíjate que es Lawrence el apellido, el nombre, no me acuerdo el apellido exactamente, pero si te lo puedo decir después, pero simple, El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, Florence, Florence, Lawrence, Lawrence Covel, Covel, Florence Covel, ok, El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo y hoy soy consciente de eso, que cuando tú eliges ir por la vida ligero, no juzgas a las personas, no juzgas a las personas, no culpas, no criticas, cambias todo, todo ese resentimiento. O sea, ese señor te enseñó cómo invertir en la bolsa de oro. Claro, ese señor me sembró la semilla de lo que es la bolsa de oro. Es como que tú me digas, Nayo, yo soy, yo tengo una banda y mira, facturo millones gracias a esta banda. Me estás sembrando la semilla, tengo que poner una banda de música, ¿sí o no? Claro. Me sembró la semilla, yo viendo su realidad, viendo lo que era, pero para mí la bolsa de oro era algo muy difícil. La definición no la entendía y no se me olvida nunca que cuando yo le compartía que había ido a buscar la definición de la bolsa de oro y me dijo, esa definición no podría estar más alejada de la realidad. Es demasiado simple. Solamente tienes que aprenderlo a hacer una vez. Así como has aprendido a hacer tantas cosas en tu vida, con que lo aprendas a hacer una sola vez, puede que cambies tu vida financiera para siempre. y yo dije, wow, pero no lo creía, no me sentía, o sea, para mí hacer inversiones en la bolsa de oro era algo que era para los banqueros, los economistas, los multimillonarios y ese no era mi contexto. Hoy sé que es algo demasiado simple, hoy lo enseño, hoy miles de latinos andan formando su realidad gracias a eso.